Aquí está el equipo, Andrés Caleca. El equipo que dio a demostrar el 21 de noviembre y que después del 9 de enero se repitió de nuevo que tenemos el testigo, así lo decía Simón Archila, tenemos el testigo y no lo vamos a entregar. Porque aquí, como nació la revolución, aquí ya murió la revolución. Ya murió. Y por eso, Andrés, le pedimos que de verdad lleves ese mensaje a la diligencia nacional de que sentimos preocupación por esta gran unidad que se avecina, pero que estamos seguros de que todos los candidatos vamos a llegar a esta alianza, a una gran unidad, porque el objetivo de aquí es la salida de Nicolás Maduro en el 2024. Es la única unidad que se avecina. Entonces, de verdad, les denme mucho. Les voy a dar las gracias a todos los participantes, a todos los que vinieron, al equipo, a todas las personas que nos visitan hoy. Agradecido de todo. Y más que nada, pues, de verdad, muchas gracias y bienvenido a este gran evento, pero con mucha responsabilidad.